Mi nombre es Adrián del Ángel Juárez, soy hijo de Óscar del Ángel, también fue fotógrafo. Pero posteriormente tuve la oportunidad de entrar a Televisa como coordinador del Departamento de Fotografía. Tuve la fortuna de que me invitaron ustedes para ser parte del jurado y así fue. Y se hizo una selección ahí con todos y ahí vamos. Entonces estamos esperando con gusto esta nueva exposición del espectáculo en México y esperemos que sea todo un éxito. Una exposición de exclusivamente espectáculo, nunca la habían hecho. Entonces hubo chance y se organizó con la Plaza Galerías y ahí se juntaron 41 compañeros, todos miembros del medio de los espectáculos. Y juntamos 10 fotos por cada participante, o sea, fue un buen número. Y estuvo muy bien colocada porque eran todos los pasillos que había o que hay. Y pues hubo mucha afluencia afortunadamente y a la gente le gustó mucho. En la segunda también se organizó entre todos los compañeros y era cuestión de estar montando las fotos y pegándolas y buscando los marcos. O sea, todo sin realmente un apoyo económico para contar con todo el material. Pero todo se hizo con ganas de mostrar el trabajo de cada quien. Y que vieran la importancia de mostrar las emociones que se transmiten a través de cantantes, de los artistas, que siempre están buscando la manera de presentar lo que todo el mundo ha visto, pero con una foto diferente. Entonces, eso es lo que vale, lo que importa, pues, de que los compañeros nos superemos todos y aprendamos de los otros, ¿no? Entonces, es importante que participen todos, pues, para que haya, por un lado, la competencia y por otro, el aprendizaje. Entonces, eso es muy importante, creo yo, que todos vean cómo está siendo fulanito o sutanito. Entonces, hay que echarle ganas y que a seguir aprendiendo todo eso. La fuente de espectáculos en México es muy importante, creo yo, porque ayuda a que la gente se olvide un poco de sus problemas, de que vea cómo en las novelas, en las obras de teatro, en todas esas revistas, cómo se van resolviendo problemas que a lo mejor tiene uno, ¿no? Y ahí es una manera de ir aprendiendo, pues, todo el mundo, pues, cómo resolver problemas, ¿no? Creo yo, todas las organizaciones que llevan a cabo la presentación de los artistas y del show business, del mundo del espectáculo, pues, a veces como que menosprecian un poco el trabajo del fotógrafo y se enfocan más que nada a los que escriben, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto acarrea que a veces nos tienen ahí esperando una o dos horas y ninguna disculpa siquiera o nada, pues, nada más ustedes se tienen que aguantar y nos tenemos que aguantar, ¿no? La importancia de la labor de los fotógrafos, del espectáculo, para que les den su lugar y nos respeten como nosotros respetamos el trabajo de ellos, ¿no? La comunicación, pues, es más fluida, más rápida. A veces en eventos que nos tocaban luego, este, pues, perdías uno o dos días precisamente hasta ver el trabajo que hiciste. Ah, no, es que cerró los ojos, es que se movieron, es que falló la luz, o sea, todos esos problemas ahora ya no hay, pues, porque inmediatamente te das cuenta por lo digital que puedes hacer otra vez la foto o cambiar cosas que no te gustaron o que cerraron los ojos. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, ahora todos los que tienen un celular ya son fotógrafos. Entonces, eso también ha traído muchos problemas para nosotros porque muchas veces estorban a nosotros como medio oficial o importante de algún medio para tomar la foto porque ellos están tomando su foto con su celular y entonces o te meten la cámara delante de tu cámara o, digo, su celular, pues, en frente de tu cámara y te van a perder la foto o no se quieren quitar porque ellos también están tomando fotos. Entonces, es una pelea, pues, que yo creo que poco a poco se va a ir normalizando en base a la educación. Realmente disfruto aprender cada día algo nuevo y practicarlo y probar y, como dicen, ¿no? La práctica hace el maestro. O sea, puede ser que ahorita no sepamos alguna nueva técnica, pero si buscas la información con toda la facilidad que hay ahora en las computadoras, pues, buscas cómo se puede hacer y aprendes y practicas y mejoras tu imagen que va a hablar mejor de nosotros, los fotógrafos de espectáculos hoy. Y de todos los en general, pues, no solo el espectáculo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que, primero, que participen, ¿no? Porque en la medida en que se logre una cuestión de grupo de los fotógrafos de espectáculos, eso va a ayudar para que todo mundo nos apoyemos y nos defendamos y practiquemos mejor nuestra labor.